Guitarra mía Y estoy hablando de ti En el trigo cantan los grillos Y un pájaro en su rama Nadie duerme esta noche Tampoco ella que está ahora Aprieta su almohada y suspirá La luna aún está en el cielo La luciérnaga en el manzano Guitarra mía Suena más bajo Aunque me tiemble la mano Suena guitarra ahora Es la hora De darle el cariño que en el corazón tengo De decirle adiós para siempre Perdonarla Y quererla como nadie puede amarla Es la hora De respirar un poco de aire puro Un prado es verde Cuando en primavera El sol calienta y después La tarde llega Para los dos A hierba huele la noche Yo duermo entre sus senos Dios oigo como su corazón late La gente sueña La gente sueña a esta hora Duerme guitarra Y esa es hora Es la hora De darle el cariño que en el corazón tengo Decirle adiós para siempre Perdonarla Y quererla como nadie puede amarla Es la hora De respirar un poco de aire puro Un prado es verde cuando en primavera El sol calienta y después La tarde llega Es la hora De respirar un poco de aire puro 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 De respirar un poco de aire puro